Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro que estoy aquí porque acabo de terminar hace unos minutos un libro más de la lectura que tengo para el evento de bonanza y esta es Bet on Us de la escritora Rachel Huygensan. Esta escritora, estuve buscando información, yo siempre voy y trato a buscar en Instagram y luego Amazon, hago mi propia investigación para ver quién lo leyó. Normalmente no acostumbro a leer sinnosis, se les va a hacer algo extraño que como una lectora no lee sinnosis, pero es que siempre me baso muchísimo en las recomendaciones de mis amigas lectoras, ¡Lee, lee esto! Necesito leer esto. Pero como ahora tengo esta lista de escritoras que necesito leer, y sí es necesito porque me dice como que Liz. Sí, porque me pasó una anécdota muy triste hace el 2015 en el evento de Austin Book que estuvieron varias escritoras las cuales como no conocía en su tiempo, pues no las visité. Entonces dije, no me voy a volver a pasar y en este pasado festival de Origin Event, dije, ahora sí, cada escritor voy, busco quien leyó, pregunto, porque en el Austin Book Fest, que fue el primer evento que fui, y estuvo a Tilly, estuvo a Ami Harmon, estuvieron varias escritoras que dije, pero ¿por qué no fui a verlas? Entonces, bueno, ahora no, este evento va a ser el último evento, ya dije, va a ser el último evento, y después de eso vamos a calmarnos un poquito, porque bueno, es muchísimo dinero gastado, es la verdad, a veces los compramos nada más en electrónicos, pero ya cuando vas a ir a ver la escritora dices, pero es que, es que la quiero ver, entonces gastas tanto, como son los boletos, que esta vez estuvieron un poquito más caritos, pero el evento es de dos días, entonces vas a tener la oportunidad de ver el viernes, y luego el sábado va a ser otro, y como las escritoras van a estar como 187 escritores, entre ellos, Anathod, va a estar obviamente E.L. James de 50 sombras de Grey, por ahí también va a estar, es que son bastantes, o sea, son muchísimas otras súper conocidas, que no puedes dejar de ir a verlas de nuevo, o ir a verlas, simplemente ir a verlas, entonces bueno, el boy, como ya les había contado, el boy de la Z, es que me gusta hacerlo algo como que diferente, en vez de comenzar de la A a la Z, comencé de la Z a la A, entonces ya me encuentro, yay, en la R, y bueno, lo terminé en dos días, la historia es bonita, ustedes les he dicho que cuando me empieza, así como que a doler el corazón, y ay, que tan dura, es, me encantó, lo voy a comprar, ay, Dios, estoy, o sea, estoy en la ruina, pero me encantaría ir a ver y conocer a la escritora, me encantaría que firmara mi libro, entonces obviamente voy a comprar, Bet On Us, que comienza con una confusión, lo que pasa es que una chica tiene una roommate, una persona que está con ella, ella está en la universidad, es una historia que estamos de colegio, de, pues poco, es como más, más juvenil, romance adulto, entonces, a veces, a veces, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque, bueno, tiene ese toque de aventura, ese toque de, de, de cuerdas, ay, de las anécdotas cuando estabas en el colegio, no sé, es algo como que muy juvenil, pero que aún a pesar de que, bueno, uno ya está como que, eh, vemos, no sé, como que lecturas, bueno, como lecturas, como una, como una lectora no tienes un, sí, son romance, obviamente que son diferentes, sí, por romance, pero aquí sí es, una historia que podrías poner, o en una categoría con maravilloso desastre, que, ojo, nada que ver con mucho drama, podríamos decir que en la misma categoría estaría After, pero si te das cuenta, After, y, y maravilloso desastre, o sea, no tendría nada que ver, porque creo que After fue quien se llevó la barra con tanto drama, que de hecho me han estado pidiendo el, me han estado pidiendo un vivo para hablar de After, sí lo voy a hacer, pero como yo ya leí toda la serie, realmente ya leí toda la serie, necesitaría como que medio releer, y lo tengo pendiente, porque voy a también a ir a ver a Ana, entonces me tengo que poner las pilas y seguir leyendo, estoy leyendo alrededor de dos libros electrónicos a la semana, y estoy ahorita leyendo dos libros en papel también, entonces estamos leyendo cuatro libros a la semana, entre altos y bajos, entre leo esto, leo lo otro, y la verdad, sí puedo, porque me dicen, es que cómo le haces, cómo te enfocas, cómo, pues es que tengo mi horario, lo que leo en la mañana, eh, trabajo, luego mi familia, y luego lo que leo en la noche antes de dormir, lo que leo siempre en la noche antes de dormir, es mis libros físicos, porque están a un lado de mi cama, entonces ya tengo como que mi rutina, así que bueno, regresemos y hablemos de este libro que es Bed on Us, es una gran confusión, le roban, la identidad de esta chica, que es Ellie Harris, su compañera de cuarto, que es Tara, no se sabe nada de Tara, desde que comienza el libro, la chica se va, se evapora, tenía una, eh, loca, mmm, maña por jugar, y estaba así como que super metida en el juego, eh, juegos que son mediante computadora, se hizo fácil, agarra la identificación y la información de la protagonista, ¡FUM! se va y la deja con una deuda de 7 mil dólares, le estaba platicando temprano a Mari, que me gustan mucho las escritoras, eh, americanas, o estadounidenses, por, del otro lado del charco, no, no, como las, las, las escritoras que, bueno, venimos a leer sus libros ya en, en español, en traducciones, foros, lo que ustedes quieran, ¿por qué? porque a pesar de que tienen como que una línea, no nos traen siempre el típico rico, o no nos traen el típica traumada, o no nos traen la típica, que le, que le pasa una desgracia, eh, que está el estira y el afloja, de que sí, que si no, creo que eso, eh, no sé cómo, pero siempre encuentran una manera de engancharnos, ah, de un dato, que te, que te da así como que, todavía llegas y leas estas historias, que aunque son muy chiche, porque son así como que, el chiqui, el chavo así como que, el mirador popular, y que no va, no te va a pelar, y esto y lo otro, y la chava que aunque no es feita, pero es así como que, en su rollo, bien centrada, eh, siempre como que, esa es la base de, de las escrituras que he estado leyendo, en estos días, pero que luego encuentran como que un toque, así chiquito, y te, y te agarran, o sea, así como que, ah, ay, se robó mi corazón, entonces, así me pasó con, con Finn Hunter, que, les digo que, esta chica tenía una, una cosita, que, este, este niño, este chavo, este joven, porque, están en, el, él es un senior, en el colegio, o sea, que ya, eh, va, a empezar lo que es, su, para irse a la escuela de medicina, y ella es como que más, todavía es un poco más chica, pero, eh, les digo que estas escritoras, me gustan mucho, porque encuentran la manera, de sacar un tema diferente, se sacan de, la manga, algo que no has leído en otro libro, a mi parecer, eh, o ya que he leído tantos libros, pero no lo encuentro, como que, me pongo a pensar, y si, he leído, ah, dirty english, ah, que podríamos decir, así como que, tipo de adolescentes, habiéndonos dicho, maravilloso desastre, no sé, o sea, como que historias, así que tú dices, oh, fueron de, de, de escuelas, universidades, universidades, pero nada, como lo que se toca aquí, que es, ah, que esta chica, le deja, la deja, pues, en deuda, ella no sabe nada, llega a su casa, no hay muebles, qué pasó en mi casa, eh, dónde está la chava con la que vivo, le deja una nota, diciendo, que se va a, pues, está enferma, que se va a ir a un, a un tipo, no hay retiro, sino que, se va a ir a, a su enfermedad, a tratar su enfermedad, y que, eh, se va, o sea, literal, llega a su casa, no hay muebles, entonces, cuando ella está leyendo la nota, vienen, tas, 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 le tocan, abre la puerta, y está un chico, hey, Ellie, Harris, regresame, mis 7 mil dólares que me debes, bla, 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 esta apuesta se hace por medio de las computadoras, es, juegan, eh, juegos de poker, en, en, en la computadora, entonces, bueno, obviamente que el, chico siempre vivió pensando, con que ella era la que jugaba, pero la que realmente estaba jugando era tal, ahora, que es lo que va a empezar a pasar aquí, que, a pesar de que, medio él, como que dice, bueno, pues sí, puede que, la otra chica, te haiga, porque mira la casa, que no tiene muebles y todo eso, entonces dice, mmm, te voy a dar el voto de, de, de confianza, de que, pues a lo mejor tú no fuiste, pero realmente, me debe, me debe 7 mil dólares, entonces, ella, le da un plazo de 6 semanas, para, que le pague ese dinero, él, le ofrece un trabajo, que es más que todo, pues estar, eh, yendo a su casa, para revisar estos juegos, para estar, eh, metida, en, en esto, ayudándole, como literal, pues su esclava, hace esto, hace otro, entonces, mmm, se van conectando, se van conociendo, y ahí empieza, una relación entre ellos dos, pero, el gran problema, entre estas relaciones, de que aunque los dos, se gustan, y todo ese rollo, pues realmente, ella no puede dejar pasar, que tiene una deuda con él, y que, él le dice, como que, a un punto, a él le da, como que, ¿sabes qué? Podemos dejar, la, la, no te preocupes, por el dinero, y ya luego, como que se queda, como que, pues es que si yo, eh, dejo pasar esta deuda, que hay entre nosotros, pues es como si me estuviera, vendiendo a ti, por 7 mil dólares, entonces, bueno, entra la moral, y entra todas estas cosas, de su familia, varias cositas, que ella siempre ha querido, ser independiente, a pesar de que, viene de una familia, eh, muy bien, económicamente, que podría ir fácilmente, decir, esto me pasó, y esto, y esto, y lo otro, ayúdenme, eh, y encontrar una solución, me gustó, eh, les digo que, las voy a hacer muy honestas, muy honestas, el día de ayer, creo que todos lo vieron, o bueno, las que me siguen en Instagram, estaba yo, Dios, ya tengo un nuevo novio, finjate, like, es súper hermoso, porque tiene unos detalles, súper bonitos, con la chica, que obviamente, que lo tienen que leer, para darse cuenta, de qué detallazos tiene, y de esos, de qué, de qué te enamoran, pero, al final, como que lo sentí, lo sentí como que necesitaba más, el libro no es corto, realmente, no lo he comprado, sí lo quiero comprar, porque obviamente, que ya lo leí, sí me gustó, pero al final, siento que, pensé que iba a pasar otra cosa, más diferente, pensé que se iba a resolver, de una manera distinta, no hubo, o a lo mejor, será que yo estoy acostumbrada, como que a un drama, así, que se pelean, discuten, y bla, bla, y cada quien por su lado, y luego ya, se empieza a resolver todo, bueno, pues en esta historia, no hubo ese, pero me engañó, o, no sé, o, no puedo perdonarte, eso, Santiago, Manuel, Rojas, no sé, si me entiendes, entonces fue como que, como que, no hubo ese, ese, esa discusión, y ese de que, no, estúpida, ¿por qué? ¿por qué no lo perdonas? ¿saben? Entonces, como, como que me quedé así, entonces, estoy ahora, en, lidiando, obviamente, sigo investigando, dónde voy a encontrar el libro, más económico, porque la escritora, es una escritora de, autopublicada, hasta lo que, hasta donde, vi, porque, sus libros, los venden por medio de Craigspace, que es ahora, que ahora que ya no hay Craigspace, ahora es solamente Amazon, entonces, no sé, qué voy a hacer, qué voy a hacer, no sé, pero, estoy segura que lo voy a terminar comprando, porque todos los puntos que me gustaron muchísimo, ojalá lo lean, para que ustedes me puedan dar, una, una, más comentarios, o, sí, Liz, es verdad, o algo así, para, para que me abran mis ojos, porque estoy todavía como que patinando en el final, como que, le faltan hojas a este libro electrónico, me encantaron los hermanos de esta chica, tiene tres hermanos, y son así como todos violentos, Alfa y mi hermana, y nadie se mete con mi hermana, y bla, 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 entonces, me encantaron completamente, que estoy casi segura, no he hecho investigación, les digo que ahorita no puedo hacer investigación, de cada lectura que estoy leyendo, porque, no puedo pararme a leer, o, que el del hermano, que el del otro hermano, que el del otro hermano, que el de la hermana, la amiga, la prima, no puedo, entonces nada más estoy leyendo el libro primero, y, bueno, si ya es trilogía, y si voy a releer, pues, obviamente, tengo que leer los tres, pero estoy realmente, con todos los libros encima, estoy con las colaboraciones, que de hecho, ahorita les voy a enseñar, porque tengo unas novedades, que les voy a mostrar, que son los libros que van a seguir, así, que ya están casi a salir, y, de lo que estoy leyendo, a ver en este momento, así que, pues, no me queda más que decirles, que, si ustedes, saben de los libros, y quieren poner información, con confianza, pueden dejar los comentarios, pero, no voy, nada más me estoy, más informando, en qué precios están, si alguien lo quiere leer, se los, recomiendo, es una lectura muy ligerita, me lo leí en dos, imagínense, me lo leí en dos días, y eso que estoy leyendo, cuatro libros a la menor vez, entonces, pues, ¿qué pueden perder? estoy segura que sí les va a gustar, aparte que quiero saber sus comentarios, a Paola le dije que, me iba a dejar más en la ruina, porque, todo lo que encuentro, o las escritoras, ella lo ha leído, entonces, voy y le pregunto, Paola, ¿me lo recomiendan? ¿me lo recomiendas? entonces, sí, 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 léelo, así que, ha sido una muy buena lectura, ahora, les platico, que, hoy, fue un día, de sorpresas, ¿por qué? porque llegó, y lo tengo, antes, que en Amazon, antes de, la escritora, ¡tarán! por aquí, les voy a mostrar, que tengo, en mis manos, a Carlo, que es, la parte, el volumen 2, de, de esta historia, del paraíso, que, wow, ha sido una historia, que ha nacido, de un, no sueño, no sé si lo, si saben la historia, que a día comenzó, esta, esta novela, en su grupo, con sus amigas, y, nosotros fuimos, las culpables, o, no las culpables, creo que fuimos, las que la empujamos, a, es que queremos la historia, de, de, es que queremos la historia, o sea, nos empezamos, nos empezó a enamorar, de cada personaje, de su, eh, de la historia principal, que era Terry, Pati, yo, en lo personal, estoy súper enamorada, de él, que es Carlo, y, bueno, ahorita, todos estamos entre que feliz, porque acaba de sacar un nuevo libro, y nos, y tiene un bebé más, a, eh, un poco, nostalquiando, la alcoolía, porque, ya, con este libro, se termina, eh, yo, por ahí, estuve así como que ojeando, eh, y ya no estoy, tan consternada, pero, no lo voy a leer, hasta que ustedes lo puedan tener, en, eh, en venta, tengo que informarme, pero, creo que quizás, si ustedes entran a Lulu, que ya siempre, soy una de las personas, me dijeron, Liz, creo que deben de tenerte, eh, Lulu, en su, nómina, porque siempre estoy recomendando, esta, eh, plataforma, pero porque es súper segura, es súper económica, y porque ustedes pueden ayudar muchísimo a los escritores, a vender sus libros, si tienen amigos lectores, díganle, pongan sus libros a Lulu, porque Lulu ofrece, un envío internacional, una vez, o hasta dos veces al mes, nos dan, un código, que normalmente siempre es, One Ship, así como, uno, O-N-E-Ship, S-H-I-P, y, este código, lo pones en mayúsculas, cuando te dicen entre las fechas, así que, si quieres estar al pendiente, puedes ir a Facebook, y sigues, eh, Lulu, eh, Publishing, y ahí es donde te dicen, oh, hay 10% de descuento, a veces te dejan usar hasta dos, eh, códigos, tú tienes, para decir, 25% de descuento, y el envío gratis, y el envío gratis, no nada más es aquí en Estados Unidos, sino también es internacional, entonces puedes comprarlo si vives en Chile, si vives en Argentina, si vives en, en Colombia, España, donde sea, y, lo único es que tienes que esperar un poquito, tienes que esperar más o menos, a veces llega hasta tres meses, pero es súper, súper confiable, ahora, ya va a estar, Carlo, eh, que es el volumen 2, en Lulu, en Amazon, en un mes, van a estar con la escritora, para las que le quieren comprar, eh, firmadito, van a tener paquetes súper bonitos, en la República Mexicana, pero yo sé que si ustedes se informan con la escritora, también les puede dar otra opción, para mandarlos internacional, ahora, que estoy leyendo, estoy leyendo, y lo conocí en, y lo conocí en, voy en la parte más, trágica del libro, pero eso se los voy a ir a leer, y se los voy a decir en otro videito, que va a ser simplemente para, y lo conocí en, si Dios quiere, y me da tiempo, y me pongo así las pilas, yo digo que mañana lo estaré terminando, les voy a hacer un videito, igual que este, miren como que combiné, la verdad, chica, me lo hubiera puesto en la mañana, me lo hubiera puesto mañana, eh, para, decirles, mi, ah, mi opinión personal, eh, tengo la fortuna, de hablarme muchísimo con Lorena, entonces he estado a las 2 de la mañana, mandando mensajes, como que, no puedo creerlo, me gusta, porque hay una persona, que se llama Liz, y eso se cuenta, como que, idéntica a mi personalidad, de loca, así de que, estoy un poco zafada, eh, ya voy, bien adelantada, así que, han visto ahí mis postes, ya saben que todos los vivos que, todos los vivos, todos los videos que hago por aquí, después se los pongo, en, eh, lo que es, mmm, Instagram, y de hecho, una disculpa, pero tengo que enseñar esto, tan, por aquí, ya está, y miren con sus postes, a este libro que me encantó, A Place in the Sun, que fue también otra escritora, hoy estoy hablando con ella, y le estuve diciendo, oh my god, ahora quiero ir a Italia, de vacaciones, y me ha hecho tan hermoso el libro, de hecho, miren, esto es la fortuna, de comprar los libros en físico, de que están bellísimos, miren, tiene, tiene unos detalles preciosos, y bueno, obviamente que el simple hecho, de que va a estar, en tu biblioteca, eh, yo estoy preparando varios edits, para, para mi recomendación, que hasta saben que, me encantaría subirla hoy, creo que todavía hay, hay tiempito, hoy es jueves, y la, y la recomendación de hoy, debería de ser, bajo, y vana, pero, no, no podré, el lunes lo van a tener, el lunes, eh, va a estar ya, en, en Instagram, para no adelantarme, porque, son unos edits, que dice preciosos de libro, así que, no debería de ser una recomendación, así como que, tan rápida, no tengo más, que decirles, más que muchísimas gracias, por, eh, ver, los videos, esta vez, si les, pediría muchísimo, su suscripción, si tienen amigos lectores, por favor, invítanos al canal, porque, estoy necesitando varios suscriptores, porque estoy a punto de perder la cuenta, se van a reír, pero es algo tonto, pero, están notificando, a los canales, que no, que si no tienen, mil, eh, seguidores, van a quitar los, los canales que no sean activos, así que, realmente, mi cuenta, es desde el 2015, pero apenas ya me puse a activar, por el mismo, eh, que ya, pues, quería como que, no la quiero perder, realmente no la quiero perder, porque se sentiría triste, que teniendo tantos, tantos seguidores en Instagram, tengamos tan poquitos aquí, así que, bueno, ojalá, y pasen la voz, lo compartan en Facebook, no sé, a mí, me da un poco de, 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 de oso, eh, de vergüenza, pero, eh, no sé, lo disfruto, así que, bueno, muchas gracias, suscríbanse, si no están suscritos, díganle a sus amigos, díganle a todo mundo que lo haga, y, nada, dejen sus comentarios, que quieren ver los videos, trato de contestarlos todos, y, invitarlos también, que todavía no se ha terminado el sorteo, en, en Instagram, son 16 ganadores, así que, por favor, vayan a participar, para que se ganen uno de sus libros, un besote, y un abrazo, y todo, todo, todo lo demás, cuídense muchísimo, su amiga Liz Rodríguez, de libros que dejan huella, que pasen una bonita noche, bye. y, de libros que dejan huella, Gracias por ver el video.